Y bueno chicos y chicas, una vez más tenemos que hablar de la potencia de Playstation 4 y de Xbox One que son las dos consolas más potentes que hay ahora mismo en el mercado, todo hay que decirlo y atentos porque son muchos los que se han quejado de la potencia de estas nuevas consolas quizás el salto generacional, el último salto generacional no haya sido tan grande como en otras ocasiones y la verdad es que esto es algo que se ha criticado en numerosas ocasiones y en este caso fijaos en esta noticia porque hace pensar, da mucho lugar a la reflexión y sobre todo a que pensemos realmente cuál es el futuro de las consolas porque es verdad que cada vez los móviles son más potentes, cada vez las tablets son más potentes los ordenadores obviamente pueden llegar a una gran potencia si te gastas dinero en ellos pero de serie vienen también cada vez muy potentes entonces bueno fijaos en esta noticia porque una empresa de móviles asegura que en 2017 los smartphones van a ser más potentes que Playstation 4 y Xbox One sí, se ha podido saber a través de la compañía ARMI especializada en el diseño y arquitectura de los chips de dispositivos móviles que bueno estaría preparándose ya para dar un gran salto adelante en el campo de los smartphones y de las tablets así lo ha asegurado en un encuentro celebrado en Amsterdam donde su director Nisa Rondan ha explicado que sus chips que se desarrollan en acuerdos con Nvidia, Samsung o Texas Instruments generarán gráficos a la par o incluso superiores a los de Playstation 4 y Xbox One para finales de 2017 esto significaría que los dispositivos de este tipo podrían mover los mismos juegos que los especializados para ello pudiendo además llevar a cabo un sinfín de actividades más que esas máquinas dedicadas bueno el hardware de móviles ya es más que poderoso esto no hace falta que lo digamos eso lo declaró Rondan en Casual Connect Europe con declaraciones recogidas por el portal Venture Beat y decía si coges un smartphone o una tablet de gama alta actual su rendimiento ya es superior al de Xbox 360 o incluso Playstation 3 va a alcanzar muy rápidamente a Xbox One y Playstation 4 por una vez los móviles están a la par con las consolas y los PCs en términos de experiencia obviamente no tenemos el mismo procesamiento y la batería es un problema pero es la misma experiencia de usuario eso podría acabar suponiendo un nuevo horizonte para los juegos en móviles y sobre todo una terrible amenaza para las consolas ¡Gracias!